Yeah Yeah Lirando del blog La victoria en el mapa soplo Ya tu sabes quien soy niño Ya Ya Estos soplones me lo tienen que mamar Estos soplones me lo tienen que mamar Y el día que yo me muera quesarme las balaceras Porque en mi barrio nada va a ser igual Estos soplones saben que yo soy el boss Estos soplones saben que yo soy el boss Si me tiran los tres, los barros los tres Si me tiran los dos, pues tu sabes que los barros los dos Estos soplones me lo tienen que mamar Estos soplones me lo tienen que mamar Y el día que yo me muera quesarme las balaceras Porque en mi barrio no me van a olvidar Estos soplones me lo tienen que mamar Yo he creado el plan para que lo puedan ejecutar Primero saca la globe, luego te pone a temblar Tienes que gatear para luego ponerte a dispararla Clavamos a tres, arreglamos al juez Me quiso matar una vez y le salió al revés Loco estoy rapeando desde 2010 Aquí andamos fresh con la night cortés Yo te dije lo cortés, nunca quita lo valiente niño Al raperos que se me pare de frente quiño Caminamos por la Vicky, tipa tiranguillo Neiran con el nero luyes como Messi diño Estos soplones me lo tienen que mamar Estos soplones me lo tienen que mamar El día que yo me muera quesarme una balacera Porque en mi barrio nada va a ser igual Yo te parto los compases, no hagas que te despedaces Negro las barras que suelto aquí son como metal No haces gold ni con G Sparks y yo si llenes del calcio Estoy partiendo el tiempo de la base del instrumental Ya dejé en su tiradera, me burro la pichadera Forma que tu trates a ti no te sale igual Yo no se lo que te espera, si quieres ver chico mera Y en la acera de verdad de un puñete te dejo mal Me siento un inmortal cabro soy de otro planeta Soy menor y los mayores me respetan Si vienes a dar las caras pues no vengas con careta Soltando todas las barras como balas de escopeta Esos soplones me lo tienen que mamar Esos soplones me lo tienen que mamar Y el día que yo me muera quesarme una balacera Porque en mi barrio nada va a ser igual El día que yo me muera quesarme una balacera Porque en mi barrio nada va a ser igual Soy como el que no estremere a mi me quieren en la acera Cuando muera toda la vicky va a llorar Marcopando nueva era tengo barras pa cualquiera Sin fulera pa'l que me quiera trafiar El que por nunca te espera quiero llenar la cartera De la chola es mi manera de triunfar Si a puto no fallo yo si soy un gallo tira que te cuallo Rápido caballo te tomo de ensayo Cuando llegue el tallo mas velo que el rayo llego y te le entallo El que habla se callo yo si que batallo Suelto barra y métrica la rima no es poética Tu me suena patética te copia de mi estilo Te quema también te pica yo una barrida épica Sin enseñar mi técnica payaso te aniquilo Te paso te tranquilo de paso muy tranquilo La paso pa' los sapos con el capo no me agilo Tu cabeza de estapo mi carrera te la alquilo Tu samos como trapo no es bajera en el vinilo Estoy fumando crónica con una amazónica Se llama Verónica ya la dejé hasta fónica La loca me escuchaba en el penaya Santa Mónica Estan todas cabeceando como fiestas de electrónica Sabes que soy único me dejo a mi público No eres ni pendejo no llega ni a vello cúbico Lo miro de lejos porque como ya los ubico So quédate de lejos por lo menos metros cúbicos Esos soplones me lo tienen que mamar Esos soplones me lo tienen que mamar El día que yo me muera que sea en una balacera Porque en mi barrio nada va a ser igual Esos soplones saben que yo soy el boss Esos soplones saben que yo soy el boss Si me tiran los tres pues lo barro a los tres Si me tiran los dos pues tú sabes que lo barro a los dos Pues tú sabes que lo barro a los dos Si me tiran los dos Pues tú sabes que lo barro a los dos Esos soplones saben que yo soy el boss Si me tiran los tres Los barro a los tres Si me tiran los dos Pues tú sabes que lo barro a los dos Pues tú sabes que lo barro a los dos Si me tiran los dos